Escena 1 Exterior noche Manolo, o sea yo Vigila que no venga nadie mientras Guille pinta la pared Pero apúrate Guille, pues no fundas Bien vas a jodirme un año nuevo O sea, juegó Ese es Guille y es un fundamentalista del rock and roll Esto es rock, lo demás es pura mierda A mí me gusta Traffic Sound Señorita Bobby es un personaje peculiar Se la sabe Casanova, pero nadie le conoce ni media conquista Mi primo Pablo dice que me va a enseñar a levantar Ese es un capo, creo que siempre lo hace porque es maoísta ¿Qué cosa es maoísta? Creo que tiene que ver con cosas acrobáticas, no estoy seguro ¿Por qué siempre dices camarada? Porque soy maoísta No se nota A mi hermana Bea le encanta decir que representa a todas las mujeres Y a la promesa de un futuro con libertad Pues porque yo represento a todas las mujeres Y a la promesa de un futuro con libertad Por eso ¿Ya vieron a los nuevos vecinos? ¿Qué esperas ahí? Va, 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 va Sacar plan Vaya, corriendo voy a ir Ahorita voy, voy Chao, voy, chao Maricón, 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 maricón ¡Maricón! ¡Maricón! Les presento a nuestras nuevas vecinas Susana y su encantadora hija Eva ¿Eres hippie? Mi primo Pablo dice que todos los hippies son unos pesunentos Más que hippie prefiero el término cool ¿Qué es cool? No sé ¿Te das cuenta que nunca hemos ido a un concierto? Ya, ¿y qué propones? El próximo fin de semana hay una material en Portobrado Yo digo que vamos Ya, vamos, vamos, vamos Tú convences a mi viejo que el rock and roll no es un ritmo de enfermedad como siempre dice No hay nada como el rock para que todos tus sentidos se pongan en alerta Y puedas sentir como cada nota que flota en el ambiente Se mete por debajo de la piel Muy adentro tuyo Y de pronto Estalla Ay, me entiendes Ay, me sona maricón ¿Qué quieres? ¿Una bicicleta sin asiento?